Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la silla de Excelsior, Pascal Beltrán del Río continúa la conversación con Rosario Robles, Coordinadora de Política Social del Equipo de Transición del Presidente Electo Enrique Peña Nieto. ¡Gracias por ver el video! Que de alguna manera trascienda un enfoque individual, esta transferencia monetaria que es darle a la gente dinero a través de múltiples mecanismos, es importante, es una ayuda considerable, por eso incluso se ha dicho que el programa de oportunidades no va a desaparecer. Pero necesitamos ir a tener un funcionamiento que vaya más allá de yo te doy y yo recibo, sino que el beneficiario se haga corresponsable, que el beneficiario participe también en planear de alguna manera con instrumentos que le tiene que proporcionar el Estado para salir de esa situación en la que se encuentra. ¿Cómo te sientes tú, digamos, después de tu pasado militancia en la izquierda, ahora cerca de un gobierno del PRI? Pues yo me siento bien contenta porque a mí se me ha dado una oportunidad de aportar esta visión de izquierda, de aportar esta perspectiva que yo traigo de mis años, de mi experiencia, y aportarla ahora en un ámbito que es fundamental y que ha sido prioritario, y es prioritario en la lógica del presidente electo Enrique Peña Nieto, que es el combate a la pobreza y la política social. Si ahí podemos incidir, aportar una visión que tenga todo este enfoque realmente participativo, de construcción de ciudadanos, de un enfoque de derechos, porque son derechos los que van y están ejerciendo los mexicanos, no son dádivas, no son prebendas. Si podemos incidir en este sentido, pues yo me voy a sentir más que satisfecha. No puedo dejar de preguntarte por lo que está sucediendo en el partido del que fuiste presidenta. ¿Qué te parece lo que acaba de ocurrir con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador, de salir y aparentemente dar forma a Morena como partido político? Bueno, yo pienso que era previsible, que era la salida que tenía que darle a esta lucha postelectoral que él emprendió, y que es una gran oportunidad para el PRD de refundarse, de recuperar causas, orígenes, y plantearse ser una izquierda realmente constructiva, propositiva, que incida y que haga valer esos más de 15 millones de votos en una agenda nacional. ¿Puede el PRD sobrevivir sin un caudillo? Yo creo que sí, que es una institución ya muy sólida, que está ahí y que es uno de los partidos políticos más importantes del país, es el partido político más importante que tiene la izquierda mexicana. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!